En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Asamblea del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana determinará el lunes si estalla la huelga en la máxima casa de estudios, emplazada para el 7 de mayo a las 12 horas. El gremio marchó este miércoles, Día del Trabajo, por calles del centro de Morelia. La satisfacción de nuestras demandas. Nosotros vamos a tener todavía reuniones en las secciones sindicales el próximo lunes, en donde se determinará, de acuerdo a la última información que tengamos, la situación. Y se tomará una determinación. El dirigente sindical dijo que la autoridad no les ha resuelto pendientes de carácter financiero en el contrato colectivo de trabajo, por lo que los 3.000 catedráticos se irían a huelga y paralizarían la máxima casa de estudios. Problemas de carácter económico, tenemos algunos problemas en el cumplimentar un proceso de revisión en algunos temas. No recuerdo ahorita puntualmente, yo le entregué un legajo, tenía como de 12 hojas, y eso 12 hojas, y le decíamos que nos entregue la comprobación de que está cumplimentado. Lauro Vera reiteró que solo con pruebas documentadas determinarán si estalla o no la huelga. De tal manera que la palabra la tiene el rector, en que demuestre con documentos que ya cumplió, porque puede decir que ya cumplió, pero nosotros tenemos documentado o no algunos asuntos que yo le entregué el domingo. El contingente del Spoon que marchó por el centro de Morelia estuvo integrado por la mayoría de los agremiados a este sindicato. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.